en esta ocasión les traigo una de las fallas más comunes de calefacción que es el switch de alta temperatura ya sea el primario secundario dependiendo la marca hay ocasiones que tienen solamente uno hay unidades o marcas que tienen 23 incluso 4 vamos a ver esta esta es una marca carrier y bueno obviamente aquí estoy provocando una falla para dar el ejemplo no que esté fallando pero es lo que haría en caso de que hiciera la falla que es la más común muchas marcas tienen pues la tapa en la tapa tienen una pequeña ventanita que ahorita les muestro en el lado de adentro y desde ahí se puede ver el código está este modelo no tiene esa ventanita así que hay que quitar esta tapa y dentro de la tapa vamos a encontrar esa ventana vamos a poner esto por aquí mientras ahora aquí regresamos lo primero que hay que hacer antes de desconectar nada antes de apagar el el switch para trabajar hay que dirigirnos hacia esta ventanita para ver el código que nos esté esperando ahí se alcanza a ver la luz está dando 123 123 123 está dando un código 33 en esta marca da dependiendo el tipo de prendido y apagado los primeros son un poco más lentos que dan el primer número los segundos son más rápidos los el prender y apagar de lo del foquito entonces el primero está indicando el número 3 al segundo bueno también primero bueno nos dirigiríamos al código muchas máquinas están como les dije en la máquina algunos modelos en esta etapa que es la que está cubriendo el sistema tiene la ventanita y el reverso se debe encontrar los códigos hay ocasiones o marcas que tienen la ventanita y hay que quitar esta etapa y por dentro de los códigos esta marca pues lo tiene acá afuera o sea que es aún estando tapado sin destapar nada podemos ver y nos dirigimos al código al código 33 nos está indicando este código que es el el switch de alta temperatura y de ahí nos da sugerencias originalmente indica el de alta temperatura pero de ahí da sugerencias de otros switches secundarios que están abiertos o que fallaron por alguna razón antes de llegar a este código en este modelo en esta marca originalmente cuando falla el switch de alta temperatura nos indicaría el código 13 va a dar un plachazo una encender y apagar una vez se apaga momentáneamente y después va a dar tres prender y apagar más rápidos que va a ser el número 3 va a dar el número 13 que está indicando que se va a bloquear el sistema por unos 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 minutos por tres minutos pero si el el switch no cerró va a seguir trabajando el motor de el motor soplador y se va a cambiar el código va a cambiar al código 33 de todos modos está indicando que es el switch de alta presión el que nos está dando pero hay veces que está por ejemplo el switch digo el filtro el filtro ya sea este o los que están abajo que estén muy sucios y entonces una vez que se enfría el aparato cierra el switch de presión y este código desaparece y nunca llega al 33 pero si el switch de presión permanece el switch de alta temperatura permanece abierto entonces va a brincar o se va a pasar al código 33 que es el que está dando ahorita porque ha estado trabajando o intentando o no cerró mejor dicho el el switch de alta temperatura no cerró ya lo intentó dos tres veces se volvió a restablecer porque también después de que se bloquea se vuelve a restablecer después de tres horas o sea que después de tres horas todo vuelve a la normalidad vuelve a hacer el intento el el la tarjeta electrónica pero nuevamente al encontrarse que es el limit switch está abierto o el switch de alta temperatura empieza a dar este código y nuevamente si pasan más de tres minutos se va a transportar al código 33 que es lo que me está dando ahorita está que permanece abierto que ha permanecido abierto por más de tres minutos o incluso por horas pero que ya se ha reactivado nuevamente y entonces por eso está nuevamente en el código 33 ahora ya que supimos o que sabemos que ese es el código que nos está dando tenemos que ir a buscar el switch de alta temperatura casi siempre va a estar en la parte de enfrente de los quemadores de la válvula de gas pero me refiero a la parte de enfrente a que los quemadores pues están en esta parte entonces hacia adelante es esta parte va a estar el switch que particularmente en esta marca está aquí les dije que este es una falla una falla simulada entonces efectivamente está abierto porque está desconectado pero si de verdad este estuviera fallando lo que tenemos que hacer es desconectar las dos líneas tenemos que desconectar las dos líneas y determinar si está si está abierto bueno voy a mostrarles si acaso cómo probar esto si el switch está cerrado quiere decir que va a ser el el switch de alta temperatura secundario el secundario dependiendo las marcas casi siempre está dentro del cajón soplador del cajón donde está el motor soplador ahí en la parte de atrás o en la parte de abajo casi siempre está ese switch que ahorita les muestro lo voy a desarmar esta tapa voy a quitar esta tapa voy a apagar el switch principal que dije que ya encontramos el código ya sabemos ya sabemos que es ese switch que está ahí pero solamente para mostrar en dónde es que está el otro en la mayoría de las veces o en otras marcas esta marca si no mal recuerdo no trae otros switches adentro les dije dentro en la mayoría de marcas dentro trae los códigos en este caso trae el diagrama acá adentro trae el diagrama trae los diferentes símbolos como se como se leen están acá adentro el switch del que les hablo hay algunos dependiendo el modelo traen unos un switch aquí creo que la marca goodman trae uno aquí algunas veces en la marca goodman trae también este es el cajón donde va el motor soplador en la turbina trae el switch de alta temperatura lo trae aquí el secundario hay en ocasiones la marca goodman también creo que el enox trae el switch otro switch secundario aquí y trae otro acá en el lado donde va donde va montado pero sostenido dentro del cajón del motor soplador y del otro lado aquí no alcanzó saber bueno este no tiene este no tiene otro el que trae como secundario es este otro que es para el tubo de ventilación pero no estoy seguro o no sé ahorita por el momento si está conectado en línea con el switch de alta temperatura o está conectado con los switch de rebote de la flama estos switches son para cuando rebota la flama casi todas las marcas si no es que todas traen dos traen dos algunos traen tres trae uno arriba este no tiene arriba y trae uno de cada lado bueno ahora vamos a probar este para determinar o saber si es que funciona obviamente se necesita herramienta es definitivo no se puede instrumentos especiales puedo decir que esto es un instrumento especial no se puede con pues no se puede probar de de otra manera o si se puede de otra manera pero la ideal lo correcto es con los probadores adecuados para no tener que hacer inventos o cosas que incluso nos pueden poner en peligro entonces ya que tenemos nuestro probador hay que ponerlo en continuidad ahí está para para determinar si está cerrado el circuito la continuidad no es otra cosa que es cuando tenemos un cable pues es un cable digamos para poner el ejemplo de que de esta punta a la punta azul no haya ninguna ruptura que no esté roto el el cable eso es lo que digamos la continuidad lo que checamos en la continuidad como aquí en este caso checo esto va a pitar no lo toco bien pero bueno es lo que le estoy dando la idea que debe de pitar para si estuviera roto ese cable no va a sonar ahí está está sonando aquí y es lo mismo que este switch si está si está en buenas condiciones que en este caso está en buenas condiciones pues va a sonar pero si fuera el caso de que realmente está fallando no sonaría no va a sonar eso quiere decir que por dentro está está dañado estos son unos disquitos por el lado de adentro tiene unos bueno no estoy seguro mejor dicho si es uno de de disco o es uno que tiene unas patitas y de todos modos termina en disco déjenme intentar lo voy a quitar para también mostrarles cómo es este hay que tener cuidado también de no dañar la parte ya que si acaso no fuera el caso de que está dañado y no ponen cuidado y lo dañan entonces bueno van a tener dos problemas ya va a ser este que lo dañaron y además el problema que posiblemente pueda tener bueno este switch es muy parecido a los de eléctricos aquí se puede ver simplemente es un es un disquito hay unos que tienen unas patitas y el disquito este pues termina adentro va dentro de lo que es la cámara de calor este solamente es un simple disquito en ocasiones cuando se quedó abierto por exceso de calor y ya no cerró que es por eso que da la falla simplemente si lo azotamos un poco contra pues contra el metal o incluso si lo dejamos caer pero lo dejamos caer a medida de que caiga lo más derecho posible la laminita que va por dentro se restablece o nuevamente se se activa no quiere decir que eso sea ya una una solución o que con eso ya quedó arreglado eso va a haber que cambiarlo solamente eso sería temporal en lo que quizás se consigue la parte en lo que en lo que va uno en el caso del técnico no va uno a la a la tienda de material de de aire aire acondicionado y calefacción va uno a conseguir la parte y queda trabajando cuando cuando en ocasiones las la temperatura está exageradamente frío entonces para dejarlo trabajando provisionalmente se puede hacer eso en ocasiones queda incluso pero lo ideal va a ser de de cambiarlo para no tener el riesgo de que vaya a a fallar nuevamente porque ya quedó o ya está débil entonces hay que cambiarlo en el caso de que no fue esa el el problema que ya encontraron que está cerrado como en este caso está cerrado ahorita entonces quiere decir que no tenemos el problema en el switch de alta temperatura entonces hay que checar si está si tiene más switches como dije puede ser el el switch auxiliar debajo de la de la caja de la turbina o alguno de los que van están de lado ya que todos esos esos tres o cuatro switches de alta temperatura son los que va a marcar la la tarjeta como el switch de alta temperatura va a marcar uno pero en realidad van a ser tres o cuatro aquí en esta máquina particular es uno y como digo no estoy seguro si este está en línea con este y si no está en línea con este va a estar en línea con estos otros y que de todos modos en la en esta marca pues nos va nos va a referir de todos modos al código 33 nos va a referir a este mismo código a está este switch los switch de de donde puede rebotar la llama y bueno da las indicaciones también aquí nos da algunas indicaciones de la de la posible falla lo que está provocando esa falla ya que como les dije puede ser que se caliente demasiado se abrió no cerró tan rápido y entonces va va a marcar como que está se bloquea al estar al bloquearse va a tardar tres horas en esas tres horas quizás llamaron a alguien y va a encontrar nuevamente que que va a trabajar o está trabajando pero esa falla obviamente que la dio por algún una razón esas razones se las explique ya en el en el vídeo pasado y si no en esta marca particular pues está dando algunas posibles razones del por qué está fallando ese switch de alta de alta temperatura aquí dice que no está adecuada la la el tamaño de ventilación les dije también o que incluso puede estar bloqueada por nido de pájaros este que esté muy sucio el el filtro o el sistema de ductos que esté dañado el motor o el capacitor el el que sea inadecuado el aire para la combustión y esas son las posibles razones en que esté está dando la idea entonces no necesariamente va a ser el switch que sea el problema el switch de alta temperatura sino que está haciendo su trabajo porque hay una una de estas posibilidades entre otras no necesariamente esta en otras en otras posibilidades todo está correcto digamos porque pues el aparato ha estado trabajando por cinco seis ocho años diez años y entonces no sería ninguna de estas posibilidades ya que de lo contrario hubiera fallado en los primeros en el primer invierno cuando fue instalada entonces quiere decir que si ya se checó todos esos elementos y no hay razón alguna por la que esté fallando o haya fallado incluso ya no regresa el switch de sigue indicando después de que se cambió o después de que se revisó que ya está correcto el switch de alta temperatura lo que quiere decir es muy posible que vaya a ser el daño que esté dañada ya la tarjeta electrónica toda esta parte y habría que cambiar la tarjeta electrónica para nuevamente eh evitar ese código ya que está en algún lado eh está dañado la tarjeta electrónica y por tal motivo está dando ese ese código de error aunque realmente no existe bueno esto va a ser por esta vez a todo el problema voy a cerrar la la unidad y ya con el switch de temperatura en su lugar y lo voy a poner a trabajar para eh indicarles que bueno esa era solamente una falla provocada para poderles mostrar el video y de eh como se checa ese ese switch y alguna posible solución para en lo que se consigue aquí ya no da ningún código ya solamente está la la luz en su posición ahorita ya acaba de apague apague el switch de el interruptor del foro recuerden que les dije que por error se puede apagar este apague este pensando que era la luz para poderles mostrar la eh la luz porque el el código que estaba dando que ya no da código si hubiera dado el código que estaba dando era porque estaba llamando para para calefacción empezó a trabajar el motor de ventilación empezó a hacer el ciclo como debe de ser normal ah y bueno pero ahorita ya lo lo principal es que ya no está dando el código debido a que ya está nuevamente restablecido o se supone que se cambió la parte o se corrigió el problema entonces ya no da o no debe dar ya ningún código y todo debe de estar trabajando eh normal normal como si nada pues como si nada hubiera pasado que aquí les recuerdo les vuelvo a repetir que es hice una falla simulada para poder mostrar el o poderles enseñar esta este video de la parte que puede estar fallando ahí inició ya está iniciando ya entró el motor de ventilación espero que se alcance a escuchar en unos segundos entra la flama y todo trabajar como debe de estar ahí encendió la flama ahora solamente voy a apagar el termostato porque está no hace falta solamente era para hacer el video ahí ya se apagó ya solamente queda solamente prendido el motor de ventilación digo el motor soplador está prendido por lo poco que se haya calentado va a enfriar y se va a apagar por completo hasta que nuevamente el termostato esté llamando por calefacción bueno en esta vez ahora sí los dejo y nos estamos viendo la próxima vez gracias